Buenas tardes, les propongo un acercamiento a los principales temas que marcan la agenda noticiosa de esta jornada. Continúan las acciones de guerra entre Rusia y Ucrania. Los enfrentamientos en el terreno militar inmediático se centran en quien domina la ciudad de Bakhmut. A estas alturas ya hasta la OTAN reconoce que ese territorio podría caer en manos rusas dentro de muy poco. El secretario general de la Alianza, Jen Stottenberg, considera que los aliados deben asegurarse de que si finalmente los rusos se hacen con Bakhmut, no se convierta en un punto de inflexión en la guerra, por lo que llamó a seguir apoyando militarmente a Ucrania. Estas declaraciones se produjeron en Estocolmo, donde los ministros de Defensa de la Unión Europea debaten cómo aumentar y acelerar el suministro de munición de artillería a las tropas de Kiev. Mientras, los ucranianos aseguran haber matado 100 soldados rusos en tan solo el último día, y por su parte las fuerzas rusas denuncian que sus adversarios han lanzado 5 bombardeos en menos de 12 horas, pero sobre objetivos civiles en Donetsk. Esta narrativa bélica tiene ahora una arista disuasoria, y es que nuevas revelaciones sobre la presunta autoría de un grupo ucraniano privado, es decir, no afiliado al gobierno de Zelensky en la voladura de los gasoductos Not Stream. Dos influyentes medios de prensa, el diario estadounidense The New York Times y el semanario alemán DS8, coincidieron en revelar justo ahora y de fuentes anónimas que ni Estados Unidos ni Europa tendrían nada que ver en el atentado, que es la hipótesis manejada con lujo de detalles por el periodista norteamericano Simon Hirsch. Y hoy se sumó a este destape el tabloide británico The Times, agregando que los países occidentales sabían desde hace meses quiénes estarían detrás del atentado a los gasoductos, pero decidieron ocultarlo. De acuerdo con estos medios, la información es el resultado del análisis de nuevos datos de inteligencia, y uno se pregunta por qué aparecen en este minuto. El semanario alemán refiere que el ataque se realizó por un equipo de seis personas con pasaportes falsos, utilizando un yate alquilado a una empresa registrada en Polonia y propiedad de dos ciudadanos ucranianos. El New York Times, por su parte, dice que no puede detallarse quién formó parte del grupo que atacó los gasoductos, ni quién dirigió la operación o pagó por su realización. Pero las fuentes hicieron hincapié en que ningún ciudadano estadounidense ni británico participó en el sabotaje. Muchas lagunas para tanta jante conclusión. Ante esto, el portavoz del Kremlin consideró hoy que tales revelaciones son bulos mediáticos coordinados para desviar la atención de los verdaderos responsables del crimen. Y comenzando esta semana, le informaba del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en la ciudad mexicana de Matamoros, ubicada en el estado de Tamaulipas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a la prensa que los secuestrados fueron encontrados este martes. Dos de ellos muertos y de los otros dos hallados con vida, uno tenía una herida de bala. Poco después se conoció de la captura de un joven de 24 años involucrado presuntamente en los hechos. Según las autoridades mexicanas, la detención del presunto criminal se produjo mientras el sujeto vigilaba a los rehenes en una casa de seguridad. La prensa local refiere que el área donde se produjeron estos hechos está controlada por el cártel del Golfo. El fiscal general de Tamaulipas dijo que el secuestro se originó por una confusión y no por una agresión directa, aunque no descarta ninguna posibilidad. En tanto, el fiscal general de Estados Unidos advirtió que serán implacables en la búsqueda de justicia. Y por segundo día consecutivo se producen masivas manifestaciones en Georgia en protesta por un proyecto de ley sobre agentes extranjeros que pretende restringir las actividades de organizaciones financiadas con fondos de otros países. Se trata de una iniciativa donde las organizaciones en fines de lucro y los medios de comunicación recibirán el estatus de agentes de influencia extranjera si más del 20% de sus ingresos proviene del exterior. El descontento popular se intensificó después que el Parlamento apoyara el proyecto en primera lectura y los manifestantes rodearon e intentaron entrar al edificio legislativo. Según los medios locales, hay heridos entre los manifestantes y la policía tras duros enfrentamientos que terminaron en varias detenciones. Entre tanto, la presidenta de Georgia, Salomé Surabishvili, que se encuentra en una visita oficial en Estados Unidos, apoyó las protestas y advirtió que vetará esta ley. Funcionarios norteamericanos y europeos han criticado el proyecto georgiano, sin embargo, varios países del mundo tienen legislaciones similares, empezando por el propio Estados Unidos, cuya ley data de 1938 y es mucho más severa que la que pretenden aplicar en Georgia. Y el gobierno brasileño presenta hoy un proyecto de ley para la igualdad salarial entre hombres y mujeres que desempeñen el mismo cargo. Se trata de una de las promesas de campaña del presidente Luis Inácio Lula da Silva y que reservó para este 8 de marzo el acto de estamparle su firma coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer. En Brasil, las mujeres representan el 51% de la población y poco más de un 52% del electorado. Y fueron determinantes en la victoria del mandatario frente al ultraderechista Jair Bolsonaro, que dejó un legado de retrocesos en políticas públicas para este sector, además de ser tallado de misógino por sus posturas machistas y ofensivas al referirse a las mujeres. Lula nombró a 11 ministras para su actual gabinete, de un total de 37 carteras. Y aunque todavía no hay paridad, esto ha supuesto un récord histórico en el que las mujeres han tenido tradicionalmente muy poca representación en la política y más si se compara con el gobierno anterior, donde solo dos mujeres estaban al frente de ministerios. Y siguiendo con la fecha, al cierre le informo que varios líderes mundiales enviaron mensajes a las mujeres de su país y del mundo que van desde una felicitación hasta la invitación a luchar por la igualdad de derechos y oportunidades, mientras movimientos feministas se movilizan en distintas geografías durante la jornada para visibilizar sus denuncias. Así va el mundo hasta esta hora, continúa informándose al mediodía.